Y claro está el Güero de Oro, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, güerito? Muy bien. Gracias por venir. Oye, suena buenísimo tu menú de hoy, ¿eh? ¿Verdad que sí? Súper invierno. Delicioso, delicioso. Otoño-invierno. Épocas de sembrinas. Bueno, delicio, puro dulce. Puro dulce, ¿verdad que sí? Sí. Puro dulce y puro Santa Claus. Me parece perfecto. ¿Te gusta? ¿Tienes disfraz de Santa Claus? No, pero alguna vez sí me disfrazé de Santa Claus. ¿Y no te da pena? ¿No te da pena? Yo me quiero disfrazar de Santa Claus este año. Estaría padre, ¿no? De chiquito alguna vez me disfrazé de Santa Claus. Ay, claro, yo también, por supuesto. Ay, claro. O de enano, ¿no? Pues a mí me tocó de Santa Claus. Ay, qué suerte, porque a mí se me llevó a tocar de enanas. ¿Será por mi tamaño? Yo estoy segura. Yo creo que no, porque la vez soy altísima. Ay, sí. Oye, ¿estás lista para preparar esta receta? Claro. Muy fácil. Perfecto. Para que no tengan casita. Solo necesitan un poco de miel, de azúcar mascabada. Miel que sea de abeja, yo les recomiendo que sea miel natural, porque luego hay unas mieles que ya están un poquito más procesadas y se hacen caramelo. Entonces busquen miel de abeja natural. También les recomiendo un poco de azúcar que sea mascabada para que agarre buen color la pechuga de pollo. Ok. Un poco de tomillo, que es justamente lo que le va a dar el aroma, el olor. Sal y pimienta. Vamos a reservar aparte un poco también de tomillo, porque con esto vamos a decorar. Un poquito de aceite de oliva. Y además unas pechuguitas de pollo, pues les recomiendo que sean milanesitas para que sea más rápido de cocinar. A ver, vamos a echar la miel aquí en un refractario. Les recuerdo que tiene que ser miel natural de abeja, pues. Mera pura de abeja. Ahí está. Qué rico, ¿no? Híjole, sí. Qué rico en la miel. A mí me encanta. Con un poquito de cereal y yogurt. Uf, cómo la pongas, ¿no? Sí. Vamos a mezclar el azúcar mascabada igualmente. Azúcar mascabada. Mezcladita con la miel. Y ahora voy a tomar por aquí un plato, porque lo que voy a hacer es que voy a sazonar mis pechugas de pollo. Corazón de melón. ¿Cómo vas? Ya estamos listos. ¿Ya estás listo? Sí, claro. Y ahí te va del otro lado un poquito de sal y de pimienta. Ahí va para adentro, ¿eh? Viene. A nadar. Ahora aplástala, aplástala. Otra pechuguita, ¿no? Para compartir, para dar y regalar. Que es el mes de dar y regalar. Y del otro lado... Me encanta diciembre. Ahí te va otra, ¿eh? Viene, viene. Aquí las... Perfecto. Aquí le hacemos hueco. Y ahora ya lo que queda por hacer es... Cuidado con el... Ande. Con el cochillín. Sí, te encargo, ¿no? Ande, pues. Entonces vamos a tomar nuestras pechuguitas de pollo, que ya están marinadas. Yo les recomiendo que en casita las dejen por lo menos, pues una hora, ¿no? Para que amarre. Para que agarre buen saborcito, sí, para que se le pegue lo más posible. Exacto, para que se le pegue lo más posible. Exacto, para que agarre bien buena onda. Y ya nada más hay que poner las pechuguitas a sellar de los dos lados. Si se le pega un poquito la miel o algo así, usted lo puede retirar con un poquito de vinagre y le agrega sabor. Mira qué rápido, o sea, esto es... En dos segundos ya está. Oye, de verdad que Flavor Stone es una maravilla. ¿Cómo se quedó el ojo, eh? Estoy impresionada. ¿Cómo se quedó el ojo? No manches, no se pegó. Y es miel. Miel y azúcar, o sea, es... Es pura miel y azúcar. Es pegajoso, es pegajoso 100%. O sea, se pega, punto final. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se pega? Y bueno, pues ya lo están viendo aquí, en los Flavor Stone, que son nuestros productos consentidos y... Y amados. Y los productos estrellas de aquí de Dorek. Mira, mira, mira. Es, de verdad, es una maravilla y como lo vieron, por ahí Dorek había puesto que había un poquito de aceite de oliva en la receta, pero nosotros no lo utilizamos porque gracias a Flavor Stone, de verdad, mi Dore, no necesitamos utilizar absolutamente nada de aceite. En absolutamente nada de los platillos que cocinemos. ¿Por qué? Porque gracias a este material con el que están fabricados, que es el zafiro antiadherente, podemos darnos este lujo. Y este lujo que es un lujo bueno, que es un lujo que nos va a beneficiar a nosotros y a nuestra familia, que nos va a hacer comer mucho más sano, cocinar sano, cocinar libres de aceite, libres de grasa, todos nuestros platillos, sin excepción. O sea, de verdad, sin excepción. ¿Por qué? Porque nada se le pega a los Flavor Stone. De verdad, es una maravilla este zafiro antiadherente. Además, la capa súper conductora de los Flavor Stone nos ayuda a que los sartenes se calienten rápido y nos duren calientes mucho más tiempo, porque es algo buenísimo, porque ahorramos en luz, para la gente como tú que usa parrillas eléctricas, o ahorramos en gas, para la gente que usa estufas de gas en casa. Entonces, de verdad, es una ahorradera por todos lados. Por todos, por donde la veas. De verdad que sí. Y ahorita que estamos en época de diciembre, que nos ahorcamos, ¿no? Y déjame te digo algo más, Doré. O sea, es ahorradera por todos lados, como decimos, pero es una ahorradera de por vida. Claro. Porque Flavor Stone ofrece garantía de por vida en su batería de cocina. Así que usted ordena una batería de cocina a Flavor Stone y se la lleva a su casa para siempre, porque le va a durar para toda la vida. Y si no, le devolvemos su dinero o le regalamos una batería completamente nueva, haciendo honor a nuestra garantía. ¿Cómo ven? Yo quiero que vean esto. No sé si se puede ver en pantalla. La miel no se le quedó nada pegado al sartén. De verdad, es una maravilla. Y con un poco de agua. Se limpia en un segundo. Nada más para que vean. Ya, o sea, ya quedó, ¿no? Sí, le pasas un esponjito, un trapito y ya estamos listos para lo que sigue. Y en dos segundos ya está de lo otro lado. De verdad, los Flavor Stone son una cosa impresionante. De verdad, es buenisísimo. Y bueno, pues la gente que dice qué onda, dónde, cómo, de dónde, cuánto me voy a llevar. ¿Cómo le hago? ¿En dónde las encuentro? Ahí están ya los teléfonos en la pantalla. Llamen en este momento, la llamada es completamente gratis. Entonces, ordenen su batería Flavor Stone y obviamente digan que lo están viendo aquí en Sazonarte porque para la gente que pide esta batería en Sazonarte tenemos una oferta especial, exclusiva de Sazonarte. ¡Guau! Entonces, por favor, llame ya, ordene su batería Flavor Stone y el día de hoy, Lore, las primeras 50 personas que nos llamen y ordenen esta batería, que se van a llevar su sartén profundo, su sartén para saltear, que es el que usamos el día de hoy para las pechugas, la cacerola, la tapa de vidrio templado que estamos viendo ahorita en pantalla. Esta tapa le va a quedar a todas las piezas, entonces las pueden usar para todos. ¡Guau! Entonces, se llevan estas cuatro piezas, pues las 50 primeras personas que nos llamen se llevan un descuento adicional, se llevan el recetario que está ahí ya en pantalla, buenísimo, con más de 30 recetas. Y además, mi Dore, tenemos regalo especial de Navidad. ¡Guau! Las primeras 50 personas se van a llevar 10 piezas de nuestros Always Fresh a su casa. Solamente 50 personas, así que aprovechen porque esto es Navidad, queremos regalar, queremos que estén contentos, llévense su batería Flavor Stone, garantía por vida y además 50 personas se llevan un descuento adicional y los Always Fresh hasta su casa. Oye, es el kit perfecto para Navidad, no manches, tienes donde cocinar, que el pavo, que el romerito, quién sé qué, y además tienes donde llegar y pues llevarte tu comidita, ¿no? El itacate, ¿qué tal? ¡Échame aquí el romerito! Lo que te sobra, lo guardas en solo ustedes al refri y se acabó, vámonos. Pues ya, pónganse a llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, no se pierdan esta oferta porque realmente está sensacional, no la había visto yo en todo el año, está increíble, llamen ya.